Necesito decirte que te amo, que no puedo vivir más sin ti Aun te espero, te lloro y te extraño, y en mis sueños te sigo llamando Necesito decirte que te amo, y que nunca he dejado de amarte Imposible se me ha hecho olvidarte, sigues viviendo dentro de mi corazón En donde estás, con quien estás, quien te acaricia como yo te acariciaba Ven por favor, no tardes más, yo necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo, que mi vida sin ti ya no es vida Necesito que vuelvas conmigo, pa' que se ajabe para siempre mi sufrir En donde estás, con quien estás, quien te acaricia como yo te acariciaba Ven por favor, no tardes más, yo necesito decirte que te amo